hola cómo están yo soy david soriano y esto es un nuevo vídeo de marvel batalla de superhéroes bueno pues vamos a abrir un regalito que nos mandaron gracias hermano por este regalo vamos a abrir el cristal de super regalos la verdad no sé si se ve al girarlo lo voy a girar espero que se vea a ver qué hay y así no pues veremos qué da vamos a chicar no ya lo sabía lo presentía que no iba a funcionar pero bueno la verdad no sé qué nos dé espero que nos dé algo muy bueno chan 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 y nos dio hizo oro fragmentos nada más bueno supongo que da no sé si ve a un personaje la verdad pero estaría genial que diera un personaje bueno pues ya vieron lo que nos dio qué chido la verdad yo esperaba más son 300 runas para esto como que nada cero entonces tienen que mejorar esos regalos dar mejores cosas no sé si este sea el mínimo no sé si haya cosas más feas cosas mejores yo creo que sí debe de haber pero bueno acabamos esperamos que mejores de sus regalos como mínimo bueno pues espero que les haya gustado el vídeo estaré abriendo cristales en la semana a ver qué nos ganamos cuídense mucho y nos vemos adiós 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 adiós